Ahora vamos a ver, Claudio María, el otro lado de la historia, porque si usted es un poco más exigente y si su bolsillo se lo permite, puede adquirir otro tipo de regalos. Algunos ejemplos ostentosos en el siguiente informe. ¿Y usted, ya tiene en mente qué le va a obsequiar a su ser querido? Con ustedes, los regalos más exclusivos e innovadores que nos ofrece el Jockey Plaza. Si en esta especial ocasión el regalo va dirigido para su esposa, hermana, madre o hija, esta lujosa cartera es una muy buena opción. Fíjese bien, elegante y sofisticada por donde se la mire. ¿Pero cuánto le puede llegar a costar este regalito? Nada más y nada menos que 84 mil soles. Sí, no escucho mal, una suma verdaderamente cuantiosa. Pero vamos, en estas fechas no hay que escatimar en gastos. Todos los productos de Ferragamo son productos sofisticados, son artículos de lujo. En Ferragamo, sí hay modelos que normalmente se repiten cada temporada variando ya sea el color o el acabado. Sería un excelente regalo, ya sea para su esposo, para alguien a quien quieren. Les están dando unos artículos de excelente calidad y les están entregando lujo a las personas, ¿no? Y sobre todo a las mujeres que nos gusta tanto. Y si de joyas se trata, acompáñenos a esta tienda donde nada quedará para la imaginación. Por ejemplo, observe este precioso collar que combinaría perfectamente en el cuello de su amada. El precio es aproximadamente de 32 mil soles. Es un collar de rubíes en oro blanco y brillantes con su complemento de aretes y anillo, ¿no? También tenemos variedad de relojes, así como joyas con diamantes, piedras preciosas, en diferentes modelos, ¿no? Para diferentes ocasiones. Ahora es el turno de los hombres y si hay algo que nos encantaría recibir por Navidad, es un buen reloj. Por ello, terminamos nuestro recorrido aquí y esto fue lo que encontramos. Deléitese. Acá tenemos, por ejemplo, relojes de acero inoxidable para los hombres. La caja y el pulso, la correa, son de acero inoxidable y son cronógrafos. Este, por ejemplo, que es con el bisel giratorio y también es cronógrafo y este es de correa de cuero. Estos están aproximadamente 800, 850 soles. El medio, no me equivoco, es el más caro. Este de acá, sí, es el más caro que está en 825. Los invito a que tengan un complemento en su vestimenta, en sus accesorios, con relojes Guess. Hay de correa de cuero, de correa de acero inoxidable, dorados, plateados, hay muchas opciones. El mejor regalo para Navidad, relojes Guess. Por eso, no existe excusa para dejar de mostrar nuestro afecto mediante un obsequio navideño. Ahora ya tienen las opciones. Usted elija la que mejor le agrade. ¿Ya elegiste? Yo no tengo nada en el cuello, así que si alguien quiere regalarme algo lindo de Rubís, bienvenido. Se están escuchando ahí, al otro lado. Claro, y que escríbanme al Twitter, ahí les doy la dirección para el envidio. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa. Son las doce y media. Ya me está dando hambre, con razón. Estamos al borde ya de, sí, el almorcito. Y vamos a escuchar a Cristina Aguilera y su canción. Además de Aguilera, vamos a tener a la dupla Michael Bublé y Thalía, que le cantan a la Navidad. Bublé hace su mejor esfuerzo y dice, Feliz Navidad. Ya venimos. Llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Vive la nueva Navidad